Hola, ¿qué tal público de Contrapeso Ciudadano? Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Peso de la Fama, el espacio donde podrás conocer un poquito más de tus artistas favoritos, tus cantantes y grupos favoritos. Y bueno, pues en esta ocasión, como cada martes, nos encontramos muy bien acompañados. Y pues esta vez está Jordi y Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mil gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí. No, a ustedes. Jordi y Santiago forman parte de la banda Wartime Bloom, conformada en 2015 aquí en nada menos que en Ciudad de México. Y los tenemos aquí para contarnos un poquito más de su historia y obviamente de su nuevo M. E.P. Woman. E.P. Woman. Y bueno, pues, ¿cómo nace, dónde nace y por qué nace Wartime Bloom? Bueno, Wartime nace de un jam que tuvimos Jordi y yo ahí en el año de 2015, después de clases en la universidad. Y nació una química, este, entre los dos, entre la música, entre, este, lo que queríamos crear en esas ideas de, de, de a dónde queríamos llegar con la música. Y este, fue un proceso muy largo primero de, pues, conocernos, empezar más a, a tocar juntos, como que ya solidificar este tema de hacer una banda. Pasamos por un par de nombres por ahí que, que no nos gustaban y, pues, ya después de un rato y después de componer, después de tocar, tuvimos varias presentaciones en vivo. Pues, ya se solidificó el proyecto, este, como Wartime Bloom y estamos muy felices porque justo el año pasado, en agosto, sacamos nuestro primer material discográfico, el E.P. de Woman, que es una compilación ahí de cinco canciones que, que están muy buenas y que deberían de escucharlas. Hay para los fans del, del rock, del buen rock como se hacía en el pasado, ¿no? Este, pero Wartime Bloom, justo como dices Santi, nace de un jam y nos esperamos, este, mucho tiempo en formalizar el proyecto, en lanzar algo, pero estamos muy felices de que ya, por fin, Wartime Bloom está sonando allá afuera. ¿No? Y está excelente en las plataformas de YouTube, de Spotify, bueno, y sus redes sociales. ¿Nos pueden compartir sus redes sociales a nuestro público? Claro, estamos en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como Wartime Bloom y en todas las plataformas digitales pueden escuchar ahorita LP Woman, así que vayan, escúchenlo y nos platican qué les pareció. Aquí también esperamos sus comentarios, arroba contra peso C, no se olviden de nuestras redes sociales y el botón de la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Y bueno, pues, algo que me llamó mucho la atención, yo que también vengo de una familia rockera y me gusta mucho el rock, este, por eso también digo que sí, lo escuchen, está muy bueno, está muy buena su sin con canciones. Bueno, como comentábamos, tienen que escuchar el EP de Wartime Bloom, está muy bueno en YouTube, en Spotify y pues bueno, algo que me llamó mucho la atención porque, como ustedes verán, pues casi venimos. Sí, 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 casi la misma chamarra los tres. Sí, ¿no? Pues, nos llama mucho la atención, ¿cuáles fueron sus influencias musicales? Pues, por lo menos para mí, mis influencias musicales recaen mucho en Radiohead, en Tool, pero no solo escucho rock. De hecho, últimamente he escuchado mucho Stromae. Este es un artista francés, así, se hace buenísimo. Bueno, yo empecé a hacer música escuchando Damien Rice, que es un artista folk. Sí, entonces, un poquito de todo, la verdad. Pero mis influencias van allá, van más allá de la música. Encuentro mucha inspiración en la película Akira o 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Y creo que es un elemento indescriptible que busco en el arte, por lo menos en el arte que me gusta, en la que me inspira, en la que me conmueve por dentro, ¿no? Entonces, por lo menos lo que más me inspira es ese sentimiento, ese sentimiento indescriptible el cual todos buscamos cuando escuchamos, pues, nueva música de que, esa no me gusta tanto, esa no, y de repente hay una que te agarra de la nada, no lo tienes ni que pensar, wow, eso es lo que a mí más me inspira, ¿no? Y lo encuentro en Radiohead en Tool y en estas, este, otras obras artísticas. Ok. Pues yo comparto igual como Jordi, Radiohead, este, Tool, pero yo siempre fui rockero, Foo Fighters, este, Killers, este, Blink, este, los Chili Peppers, que ya regresa John, gracias a Dios, gracias a Dios. Todos perdimos. Sí, 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 y este, pero igual que Jordi, no me, ahora sí que gracias a Dios, no me he clavado nada más en esas partes, este, he evolucionado, este, a lo largo de, pues, mi carrera artística y de mi vida, y siempre está padre poder encontrar, este, como dice Jordi, esos cachitos de inspiración en películas, en arte, en libros, este, Hasta en personas, quizás. Claro, ¿no? Y la verdad es que vivimos ahorita en una era donde todo está al acceso del celular, o sea, podemos buscar si el artista francés o si el cómic, este, no sé, sudamericano, no sé. Pero, este, sí, eso es lo padre y eso también es lo que, pues, agradecemos mucho porque lo compartimos mucho Jordi y yo, como que esta nueva búsqueda de inspiraciones, una búsqueda de conceptos, de elementos artísticos que al final del día, pues, a nosotros nos, nos motivan, nos, este. A mí me motiva a llegar más allá, definitivamente, a no solo ser uno más, a no quedarnos solo a la mitad, sino en verdad, transcender y llegar más allá, este, con nuestro mensaje y nuestra música. Y creo que lo están logrando, o sea. Gracias. Gracias. Ya veremos, el tiempo nos dirá. Aunque, algo me, bueno, todo me llamó la atención, pero me llamó la atención porque, ya como habíamos comentado, son de aquí, de la Ciudad de México. ¿Por qué en inglés y no en español? Creo que hoy en día, la verdad, el idioma casi no importa. Digo, yo mismo estoy escuchando a un artista en francés, pero si la música es buena, creo que no importa en qué idioma está. Este, sí importa en el proceso creativo, como suena en diferentes idiomas. Puede ser que la melodía que tienes en mente no quede en un idioma, o la letra no quede en un idioma, este, pero sí en otro. Y ese fue el caso con Wartime Bloom. No es de que Santi y yo no hemos escrito canciones en español antes. Este, hasta hay unas mismas canciones de Wartime que no han salido a la luz, que hay versiones en español. Bueno, pero al fin del día, la mejor canción resultó ser en inglés. Entonces, ¿vas a lanzar una canción que no es tan buena en el idioma en español solo porque vivas en México o vas a lanzar una buena canción? Entonces, decidimos lanzar una buena canción. Ok. Y bueno, pues cuéntanos un poquito más de Woman. La portada, el proceso, cuánto se tardó. Bueno, pues como platicábamos hace ratito, Woman fue la compilación de cinco canciones que decidimos lanzar como, pues ahora sí, nuestra carta de presentación al mundo para que la gente, pues, se pudiera embarrar un poquito de lo que queremos hacer y lo que queremos transmitir. Este, se escogieron dos rolas que son parte del disco, que fue lo primero que hicimos. Y otras tres rolas que la verdad nos encantan y que la verdad de corazón queríamos que estuvieran ahí y que más que nada estuvieran allá afuera. Este, decidimos tomar el nombre de Woman por una de las canciones y por un concepto que cuando Jordi me platicó esa parte de por qué Woman, pues yo también me clavé mucho en eso y por eso decidimos, este, buscar esa imagen y, este, y trabajar mucho en la fotografía. Es una fotografía que, digo, ahorita Jordi les puede platicar más. Transmite muchísimo. O sea, la ves y es súper pasional esa fotografía. Yo, yo, yo al ver la fotografía definitivamente veo, este, una, una mujer atormentada, este, pero es, no es, no es como, no es su dolor, sino es un dolor que todos nosotros sentimos. Ella simplemente es, o sea, personifica el dolor. Woman es un EP que trata sobre una lucha interna que todos nosotros vivimos. Este, una lucha interna, pues, de por qué estamos aquí, existencial, por qué sentimos, por qué sentimos las cosas que nosotros sentimos, cómo controlamos aquellas cosas que sentimos al fin y al día, al fin y al cabo, acabamos siendo nuestros propios enemigos a veces, ¿no? Son cosas que todos nosotros sabemos, entendemos, este, y francamente sentimos, ¿no? Al final del día el ser humano es una bolsa de sentimientos. Sí, claro. Este, y qué mejor, sí. Y qué mejor manera de transmitir todo esto, que todos nosotros sabemos que no siempre podemos poner en palabras, pero creo que sí lo podemos poner en música. Entonces, eso es lo que expresa Woman. Y la portada, de hecho, la portada de Woman fue hecha por un amigo nuestro llamado Pablo Favela, gran fotógrafo y camarógrafo, editor, etcétera, y la modelo Michelle Claverie, la que se presenta en la foto. Y es increíble, porque la foto de la portada es la última foto de una sesión que duró, creo que unas dos horas. Entonces, Michelle ya estaba cansada, ya tenía frío, y era, pues, era real, ¿no? Es esa expresión que tiene en su cara no factuada, ¿no? Y creo que justamente transmite el mensaje de la música muy bien. De sus canciones. La verdad es que sí está muy padre la fotografía también, la modelo, este, y es que dos horas, pero aparte, la edición, ¿no? Así es, la edición que también la hizo Pablo, este, quedó más padrísima, ¿no? Sí. Pablo hizo la portada. Este, y quedó, parece que padrísimo, estamos súper felices. Están, están satisfechos con el resultado. Ah, no, por supuesto. O sea, cuando Jordi y yo teníamos esta idea de, digo, era una idea súper general, ¿no? Pero en cuanto Pablo se puso a trabajar en el concepto, en cómo trabajar la imagen, en cómo trabajar la portada, o sea, estábamos ya ansiosos de, de, de que saliera, de que quedara hecha. La verdad. Bueno, chicos, pues es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, este, seguirnos en nuestras redes sociales, ContraPesoCiudadanoC, ah, no, es ArrobaContraPesoCiudadano o ArrobaContraPesoCiudadanoC, y pues, eh, el Peso de la Fama, aquí, donde podrán conocer un poquito más de sus bandas favoritas. Nos vemos. Gracias.